Amaya denuncia que Operación Triunfo no le paga el dinero que aún le debe No vamos a descubrir a Amaya Romero ahora porque ya se ha encargado ella misma de presentarse con su exitosa e inolvidable victoria en Operación Triunfo 2017'. Pero hay algo que no cambia y es que nunca deja de sorprendernos con su tremenda sencillez, la misma que le sirve para definir cómo ha sido su vida desde que salió de la academia, no me ha dado tiempo ni a hacer caca. La Navarra dice lo que piensa y piensa lo que dice, pero eso en ocasiones le juega una mala pasada y acaba pensando aquello de ups, tierra, trágame. Justo eso es lo que le ha pasado durante su intervención en Comando Actualidad, el programa de TV que ha entrevistado a Amaya y Alfred para valorar el boom y tremendo impacto social que ha tenido 2017'. Cuando la reportera le preguntó por el jugoso premio que ha recibido por ganar el talent show, cien mil negación, la joven desveló que todavía no los había cobrado, aún no los tengo. Me los darán en julio y se los daré a mis padres que ellos sabrán qué hacer con ellos. No contenta con eso, después volvió a hacer otra confesión fruto de su inocencia, no nos pagan nada. Y eso que tienen un coach emocional que les asesora a Ed. Lo sorprendente es que no es la primera vez que hace bueno aquello de por la boca muere el pez. En nuestra retina tenemos momentos como su primer directo en Instagram en el que enseñaba por error donde vivía, haciéndole entrar en pánico, ay Dios, soy idiota Ed esta no es mi casa, es la de un amigo. La cantante puede presumir de haberse ganado el favor del público, sobre todo por su alegato a favor del vello en las mujeres, no me voy a depilar porque las mujeres también tenemos pelo. Yo tengo mucho Ed signo de exclamación abierta pero me la suda. Pero es que Amaya es todo dulzura y es imposible no quererla tal y como es. Si quieres ver otras veces en las que Amaya pecó de sincera no te pierdas nuestra galería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!